Hola amigos, soy Maricor. Nosotros vamos a brindar ahora tres métodos de solución para poder mostrar la frecuencia de audio dentro de Premiere. Entonces aquí tenemos la diagrama de criatura de todas las aplicaciones que vamos a desarrollar. Por un lado tenemos lo que es Adobe Premiere, donde nosotros vamos a crear un proyecto, número uno, vamos a importar la grabación y detectar que no se muestra la onda de audio. De hecho, en esta parte, en la número dos, algunas grabaciones que nosotros importemos, se va a mostrar la frecuencia o la onda de audio. Para este caso, en particular, hemos seleccionado una de las grabaciones que nosotros usamos para mostrarles dentro del channel de MarioCorp. Hemos seleccionado una de ellas, el cual no se visualiza la onda de audio. Una vez que no se visualizan las ondas de audio, nosotros vamos a brindar tres soluciones. La primera solución sería generar la forma de audio dentro de Clip. Vamos a la opción de Clip y intento generar forma de audio. Es la primera solución. Número dos, también sería dentro de Clip, ponemos clic, procesar y reemplazar. Esta sería la solución número dos. Y la solución número tres sería dentro de ajustes. Seleccionamos lo que es ajustes de visualización de línea de tiempo y se abre una ventana donde nosotros vamos a encontrar una opción que nos menciona mostrar la forma de onda de audio. Con estas tres soluciones, nosotros vamos a obtener lo que es la frecuencia de audio. Antes de mostrar estas tres soluciones, recuerden también que dentro de Create Cloud debemos actualizar la aplicación de Adobe Premiere. Entonces, aquí estamos dentro del Create Cloud Deskopt y nos vamos al apartado de aplicaciones. Dentro de aplicaciones, nosotros tenemos todas las aplicaciones que estamos, que ya hemos instalado dentro de nuestra PC y entre algunos casos se necesita actualizar. Si nosotros visualizamos Premiere y tenemos Premiere, vemos que ya está actualizado. No es necesario una actualización antes de aterrizar en las tres soluciones de la frecuencia de onda de audio. En el caso que tengamos una actualización, por ejemplo en el Photoshop, ponemos actualización disponible y aquí ponemos actualizar todos o si no independientemente de la aplicación que nosotros vamos a utilizar. Podemos actualizarlo. Ahora tenemos el Premiere abierto, la aplicación de Premiere abierta y vamos a crear un nuevo proyecto. Ponemos nuevo proyecto. Por defecto te muestra lo que es un historial de todos los proyectos que has estado desarrollando. Vamos a colocar el nombre del proyecto. Solución a la onda de audio de Premiere y vamos a colocar crear proyecto. Ya por defecto tenemos un workspace o espacio de trabajo creado previamente. Por ejemplo, tenemos nosotros por aquí la cronología. En la parte de abajo tenemos la cronología. Por la parte de aquí arriba tenemos toda la carpeta de importaciones del proyecto. Si podemos incluir algún vídeo, nosotros lo podemos importar o lo podemos arrastrar en esta sección. Tenemos el control de efectos y el mezclador para esta parte. La vista previa del vídeo lo tenemos aquí. Ya en la parte derecha o en la parte superior derecha tenemos los gráficos esenciales y lo que es el color de Lumetri. Entonces este espacio de trabajo o workspace es uno personalizado para cada uno de ustedes. Si ustedes quieren cambiar este workspace con distintas secciones nos podemos ir aquí. Espacio de trabajo y tenemos distintos tipos de espacios de trabajo. Hay algunos que son predicción, colores, efectos en audio. Dependiendo de eso se va a ir modificando todas estas secciones. Desde el 50% para adelante todas esas secciones van a ir cambiando. Nosotros tenemos un espacio de trabajo ya guardado. Ustedes también pueden crear su espacio de trabajo y guardarlo. Nosotros lo hemos guardado ahí. Entonces ahora vamos a importar el vídeo que nosotros no visualizamos la onda de audio. Estamos entonces en la carpeta de Mario, vídeo número 12 y vamos a importar el siguiente vídeo. Seleccionamos el vídeo, arrastramos y soltamos. Seleccionamos el vídeo y lo colocamos en la cronología. Tenemos el vídeo dentro de la cronología sin embargo no podemos visualizar la frecuencia. Es más, si nosotros incrementamos un poco más la pista vemos que la frecuencia no se visualiza. Vamos a ir con el primer método para poder solucionar este error. Vamos a la pestaña de clip. Dentro del clip ponemos generar forma de onda de audio. Ahí está. En nuestro caso mediante el método 1 no logramos solucionarlo. Entonces ahora vamos con el método número 2. Vamos a la pestaña clip, colocamos procesar y reemplazar y se apertura una pequeña ventana de procesar y reemplazar. Colocamos aceptar y esperamos en que termine de procesar y reemplazarlo. Una vez que terminó vemos que la frecuencia o la onda de audio ya está generada. Ahí está. Nosotros en este caso en particular nos funcionó el método 2. Vamos a mostrarles también cómo ustedes pueden hacer para aplicar el método número 3. Nos vamos a ajustes. Dentro de ajustes nosotros vamos a buscar la opción de mostrar la forma de onda de audio. En este caso está activada. Si nosotros lo desactivamos no lo vamos a poder visualizar. Lo vamos a activar. Mostrar forma de onda de audio. Ahí está. Ese es el método número 3. Ya para finalizar recuerden que esta frecuencia nos ayuda mucho para hacer los cortes. La parte de pausa, los silencios, cuando de repente queremos cambiar a alguna otra escena. Mediante esta visualización del audio. Entonces se nos hace mucho más sencillo ir cortando las partes de la frecuencia que están en modo de silencio. Por ejemplo aquí seleccionamos y vamos cortando. Eliminamos rizo y ahí está. Listo. Gracias amigos de Maricor.